¿Quién me lo quitará? Solamente yo te llevo Me lo quita mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Voy a cantar, voy a cantar Te grabo, te grabo, te grabo Por eso, por eso Que al cabo mi gusto es Amiga, yo te llevo Me lo quitará Mi gusto es Pero no me quitará Te llevo mis pasos A donde estés Aunque me denle palazón A donde estés Cuéntame, yo te voy Me lo quitará Te voy ¡Gracias! ¡Gracias!